Buenas, ¿me dices tu nombre? Buenas, mi nombre es Abelardo Rivas ¿Eres arqueólogo? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo estudiaste? ¿Dónde estudiaste? Estoy sacando un doctorado en Ph.D. en arqueología en la Universidad de Andrews, en Michigan, Estados Unidos Arqueología del Cercano Oriente Mira, como tú hablaste de las casas que viste en Israel las casas que son judías aparte de las casas y los objetos ¿Qué más te llamó la atención? Ve mucho la atención a la cultura sobre todo la cultura en Jordania que es muy parecida a la cultura bíblica también por supuesto las ruinas de templos como en Samaria tiene las ruinas del templo de acá tiene las ruinas de otros templos bíblicos tiene por lo menos palacios en la ciudad de Lakish que también es una ciudad que se menciona en la Biblia y sobre todo las excavaciones que nosotros estamos haciendo en el área de Jordania Disculpame, ¿tú eres joven? ¿Qué edad tienes? Yo tengo 37 años Ok, con un hombre joven que eres ¿Cómo llamarías tú a que los jóvenes se interesaran en la arqueología bíblica? Bueno, les llamaría, les llamaría, los exhortaría a que vieran en la arqueología bíblica evidencias que corroboran las historias bíblicas y que nos dan seguridad de que lo que dice la Biblia en realidad pasó y ocurrió tal como la Biblia lo dice Gracias 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 Gracias